7.40 minutos, gracias por seguir en nuestra sintonía y nuestros estudios. Cristina Males, viceprefecta de la provincia de Imbabura. ¿Cómo está, ingeniera? Buenos días, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Agradecer una vez más la apertura y el cordial saludo a todos quienes nos miren. Imbabura se prepara para las fiestas de carnaval. ¿Con qué alternativas nos quieren sorprender esta vez? Bueno, en este feriado de carnaval queremos extender la invitación a todos los turistas nacionales y extranjeros a que visiten la provincia de Imbabura, que ahora ha sido denominada también Geoparque Mundial por la UNESCO, el primer geoparque del Ecuador, de lo cual nosotros nos sentimos sumamente orgullosos. Y pues tenemos una variada, variados eventos dentro de nuestra provincia. Como bien dijo, en la época de carnaval celebramos a lo largo y ancho de nuestra provincia. Pero también iniciamos desde el Cantón Otavalo, en donde celebramos el Pauca Raimi, la fiesta del florecimiento, le decimos nosotros, que es algo muy significativo para los pueblos andinos. Es el inicio del Año Nuevo Andino también. Entonces, con su cultura, con su tradición, con eventos deportivos, culturales, obviamente, a lo largo de todos estos, a partir del mes de enero iniciamos ya y vamos hasta el mes de marzo. Continuamos con Cotacachi, un cantón que ha sido también denominado Pueblo Mágico por el Ministerio de Turismo. Y ahí encontramos la artesanía en cuero, encontramos también toda la actividad comercial que se da en ese territorio. Igualmente, la zona de Intac no podemos dejarla de lado, con sus paisajes, con su riqueza natural. Y seguimos en nuestra provincia de Imbabura, en lo que es el Cantón Antonio Ante, un cantón que tiene una vocación textil, hombres y mujeres que tienen mucha creatividad y que han sido también nuestros referentes en cuanto a la moda corresponde. No podemos dejar también a Ibarra, un cantón, el cantón líder de nuestra provincia, diríamos nosotros, donde celebramos en cada una de sus parroquias, sus costumbres, las tradiciones que tienen también. No olvidemos que ahí tenemos a un pueblo maravilloso, como es el pueblo afrodescendiente. Y pues con ellos celebramos lo que es el Carnaval de Cohangue, lo que es un Chota Trail vamos a tener también. Y más adelante también, o junto a Ibarra, tenemos al Cantón Pimampir, un cantón en donde a los que son aventureros les gusta ir a arriesgarse. Quien no conoce la ruta del vértigo, quien no conoce también la habilidad de los pimampireños, en lo que corresponde a la agricultura. Las mejores frutas del país se dan en el Cantón Pimampiro. Y pues finalmente el Cantón Urcuquí, nuestra ciudad termal, nos espera también a todos los turistas. Muy bien, muchísimas gracias. La capacidad hotelera a propósito de toda esta oferta muy variada que en los diferentes cantones de la provincia de Imbabura nos ofrecen para este carnaval. Obviamente, lo que corresponde a la hotelería, en lo que corresponde al hospedaje en nuestra provincia, tenemos una variada también opción para los turistas. Nosotros conformamos hace algunos años ya la Comisión Provincial de Turismo, en donde son parte también la asociación de hoteleros de Imbabura. Y junto a ellos se han realizado también campañas promocionales. El día de ayer incluso hicimos un lanzamiento a nivel provincial de todas las festividades que se van a realizar. Y pues a través del Ministerio de Turismo también hemos tratado de coordinar acciones y hacer la invitación a todo el país. Perfecto. Cristina, muchísimas gracias por asistir a hacer esta invitación al Pauka Raimi, que se celebra también junto a las festividades de carnaval, shows artísticos, gastronomía, artesanías, deportes, ceremonias ancestrales, exposiciones, fogatas, juegos y mucho más, dice la invitación. Hay un amplísimo calendario de actividades, a ver si es que nos podemos mostrar justamente aquello. ¿Dónde pueden, digamos, las personas consultar cada una de las actividades que se presenta en esta agenda variada que presenta la provincia? Bueno, como mencioné, tenemos una comisión provincial, en donde también se ha considerado la participación de los gobiernos municipales y parroquiales. Si ingresamos nosotros a Otavalo vamos a conseguir información de qué encontrar nosotros en Imbabura. Igualmente tenemos también a disposición de todos los visitantes la página web de la prefectura de Imbabura, el Geoparque Mundial. ¿Cuál es la página web para que puedan ingresar? En el tema turístico sería imbaburatravel.gov.es. De acuerdo. Y también tenemos los que están interesados en investigar de qué se trata el Geoparque, tenemos también la página de imbaburageoparque.gov.es. Están cordialmente invitados, una vez más decía, y bueno, aquí estos son mecanismos que nosotros hemos utilizado, porque ahora la gente creo que muy poco busca una información física, ahora más bien buscan a través de redes sociales, del mundo del internet, todas las opciones que pueden encontrar en este feriado. Y pues ahí está a disposición de ustedes. Y pues decirles a todos los ecuatorianos que la provincia, que vengan a recorrer la provincia de Imbabura, que vengan a conocer sus atractivos, sus ciudades, sus pueblos, y sobre todo a disfrutar de nuestra gastronomía. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina Mález, vice-prefecta de la provincia de Imbabura, con esta invitación para disfrutar de las fiestas de carnaval y del póker Raimi en el próximo feriado. Siete de la mañana con 46 minutos. Aquí finaliza primera impresión. La invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya se vienen más noticias con Carla Larrea. Buenos días.